Hola a todos, en el día de hoy les quería hablar sobre algo que me pareció muy interesante a mí. Estaba leyendo las noticias esta mañana y vi que Amazon estaba ofreciendo oportunidades de negocios donde poder formar una sociedad con Amazon y quise compartirlo con ustedes. Lo que me pareció muy interesante es que puedes hacer hasta 300 mil dólares al año. Entonces tuve que leer esta noticia y compartirla con ustedes porque yo sé que nosotros los latinos aquí en Estados Unidos siempre andamos buscando oportunidades para salir adelante. Entonces yo digo, bueno, déjame ver qué es lo que requiere y entonces empecé a leer la noticia. Como ustedes pueden ver, necesitas un capital inicial de 10 mil dólares. De acuerdo a Amazon, necesito un capital de 10 mil dólares como cuando vas a empezar una franquicia. Siempre necesitas un capital inicial y podías empezar tu negocio con 40 camiones para entregar paquetes. Lo que Amazon te ofrece de acuerdo a este artículo es que vas a hacer de 75 mil a 300 mil dólares y empezarías operando con 20 a 40 camiones de entrega. Estaba leyendo más abajo que lo que necesitas para tener esta oportunidad con Amazon es una experiencia en empleando personas y formando buenos equipos de trabajo. Y otra cosa que te está pidiendo Amazon es que estés dispuesto a hacer cosas tú mismo. Ser dueño full time quiere decir que vas a estar al frente al 100%. No es que vas a hacer esto como un part time o nada de eso, como un medio tiempo, sino que vas a entrarle en lleno a ser dueño de tu propio negocio. Otra cosa que necesitarías es tener un capital en el banco. No es que lo vas a invertir, pero pueden ver aquí que necesitas tener un capital de al menos 30 mil dólares en una cuenta del banco. Un buen historial de crédito. Yo siempre les he hablado en videos anteriores de cómo construir su propio crédito y toda esa cosa. Entonces ven aquí este Amazon dice que necesitas un buen historial de crédito. Prefiere que hayas tenido experiencia en negocio, pero no es necesario. Los aplicantes dicen que le van a hacer algunas preguntas sobre si has tenido. Primero acerca si tenés experiencia. Después, como pueden ver aquí, a ver si has tenido bancarrotas. Y además te van a preguntar sobre cuánto dinero tenés. Exactamente. Necesitas tener en el banco al menos 30 mil dólares, como dice aquí. Y esas son las cosas que te va a preguntar este Amazon. Entonces me pareció muy interesante, como les digo, porque puedes llegar a ser hasta 300 mil dólares al año. Yo sé que manejar un equipo de 20 a 40 camiones de entrega no es fácil. Pero quise compartirlo con ustedes, como les digo. No sé, alguna persona está interesada en formar su propio negocio como UPS, FedEx y todo eso. Y Amazon te garantiza trabajo. O sea que lo que vas a trabajar es completamente con Amazon. Y lo que Amazon está tratando aquí es ellos manejar su propio sistema de entrega por medio de pequeños grupos. Quieren alejarse del sistema de UPS o el US Postal Services, que es el correo de los Estados Unidos. Y FedEx, porque yo pienso que les saldría más barato y más eficiente si ellos pudiesen controlar el servicio de entrega. Temprano estaba viendo este video de lo que está hablando este vato. Y está viendo que Amazon compró Whole Foods y todo eso. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es tomar control absoluto desde que vos compras un artículo hasta que llegue a la puerta de tu casa. Como les digo, 75 mil a 300 mil dólares suena bien. Yo pienso que, oye, hacerse 300 mil dólares al año, bueno, de eso tenés que deducir en los impuestos. Y por los 10 mil dólares iniciales, lo que Amazon te ofrece es que te va a como a arrendar los camiones. Te va a ayudar a conseguir seguro para tu negocio que sea un poco cómodo. Este, descuentos en combustible y todo lo que necesites. Yo me imagino que Amazon te va a ayudar en todo lo que vos necesites para que tu negocio funcione. Y lo más importante es que Amazon te va a dar trabajo todo el tiempo. Una cosa que no estoy muy seguro, si los empleados van a ser empleados tuyos, los que conducen los camiones, o van a ser empleados directos de Amazon. Otra cosa que estaba leyendo es que Amazon te va a proporcionar uniformes, los camiones listos para hacer las entregas. Lo único que vos tendrías que hacer es manejar la flota y ser responsable por esa flota de camiones. Entonces, yo quise compartir con ustedes esta información. A algunos de ustedes, como les digo, les parece importante este artículo o pueden investigar más. Y qué bueno sería que nosotros los hispanos nos involucremos con compañías grandes. A mí me da mucho gusto siempre que miro a una persona de descendencia hispana con su compañía de lo que sea, de limpieza, de construcción, de landscaping, lo que sea. A mí me da mucho, me siento muy bien porque nosotros, para que nosotros no nos vean como son las personas que venimos a consumir empleos que nadie quiere, sino que también podemos crear empleo. Así que, no sé, averigüen. Me daría mucho gusto a corto plazo ver que hispanos están controlando una buena parte del servicio de entrega de Amazon. Si les pareció interesante este artículo, denle like al video. Y si no, pues, que no les gusta. Que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.